Fuerte choque se registra sobre los cruces de la calle Tchaikovsky y la calle Sebastian Bach. En este lugar, un automóvil bitle impacta por la parte trasera una camioneta RAV4 en color blanco. Posteriormente, el bitle pierde el control y termina impactado sobre dos árboles y una luminaria del camellón, resultando lesionado a un pasajero, mismo que fue atendido por servicios médicos municipales y trasladado a una unidad de emergencia para su valoración. Y en el lugar se encuentran ajustadores y elementos de la Secretaría de Movilidad. En el lugar quedaron retenidos los dos conductores. Les recomendamos circular con mucho cuidado. Para Tráfico ZMJ reportó Armando Villarreal.